Bueno, es momento de presentar a los protagonistas de esta comedia que justamente se presenta en el Teatro de la Comedia. Se llama Sueño de una Noche de Verano. Le damos un fuerte aplauso a los chicos. Aplausos a ustedes también, que está bueno que se aplaudan. Sueño de una Noche de Verano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, es una gran comedia de Shakespeare, bastante famosa. Y hemos elegido hacer esa para celebrar. Son los 400 años de la muerte de Shakespeare. No sé si se celebran las muertes. Se comemora. Se comemora. Exacto. Así que eso es la idea principal de hacer esta obra. Somos una compañía grande, somos 19 actores. ¿Vivir de lo que aman, que es justamente el teatro? ¿De qué se trata? Para la gente que no conoce la historia. Es una gran fantasía de varios temas de amor. Hay amor adolescente, hay amor más maduro, más adulto. Que de repente todos terminan encontrándose en un bosque. Encantado con unas hadas. También las hadas tienen problemas terrenales, así de matrimonio. Este señor acá, Fito Gianelli, hace de Oberon el rey de las hadas. Con María Rojí, que hace Titania, la reina de las hadas. Un beso, María, que vino varias veces acá al programa. Un beso enorme, María. ¿Y entonces tu personaje de qué se trata? Oberon, que es el rey de las hadas. Que tiene ahí una disputa con Titania. Y producto de esa disputa cometen errores que afectan a lo terrenal. Entonces hacen que haya parejas que se desencuentren. Hasta que, bueno, Oberon, por fin... Porque se pone caprichoso, Oberon. Ahí hay un nerito que él lo quiere para él y Titania se lo agarró para ella. Entonces, hasta que no le dé al nerito, que lo quiere usar como sirviente de él, hace unos despelones terribles con florcitas que Cupido ha lanzado una flecha de amor y ha contaminado. Entonces, lo manda Puck a decir, bueno, mirá, yo me enteré de que hay una pareja que se desencuentra. Tirar el juguito de esta flor para que realmente le dé bola a la piba que le tiene que dar bola. Y Puck es un desastre, mete el juguito donde no lo tiene que meter y se arma un despiole. Muy lindo. ¿Y tu personaje cuál es? Mi personaje es el de Elena. Mira, ¿qué hago? Soy parte de estos enamorados que Oberon influye para que al final terminemos todos juntos. O sea, terminemos cada cual con su cada cuala. Es complejo para toda la familia, para vos en particular. Es una obra que la puede ver cualquiera, que la va a entender un chico. Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Sí? Sí. De hecho, ha venido. Fueron mis hijas, fueron mis hijas y la... 13, 9 años y se vivieron, la disfrutaron. ¿Por qué? Porque ese... Porque, ¿viste? Shakespeare a veces da miedo, ¿viste? Shakespeare es tedioso, es... Se te duerme medio cuerpo, ¿viste? Para decir Shakespeare. Pero no, nada que ver. Nada que ver. Sí, cuando uno lo lee es difícil de entender. Yo me imagino un chico... Pero claro, pasa que en el teatro uno tiene varios sentidos ahí, no solamente... Sí, pero esta versión es... Hicimos la adaptación Belén, Belén Caccia, que te manda un beso gigante. Beso grande, Belén. Él está cuidando de Oliver, que estuvo con fiebre ayer. Hicimos la adaptación del inglés directo al castellano rioplatense. Y eso lo hace súper accesible para todo el mundo. Y lo más genial es que uno ve... Yo disfruto un montón viendo el público cómo se divierte con el texto mismo. Le sacaron el... ¿Habéis visto? Y le ponés... Exacto. El tú, el tú. ¿Viste? Claro. Exacto. Eso es suma granada. Tienen momentos tangueros. ¿Ah, sí? Inclusive. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tienen momentos desopilantes y llevados a un lenguaje muy... Argento. Argento, coloquial. Estaban muy bien. Bueno, hablaba de sus hijas. Mi hija de seis años también la vio. Además tiene mucha música, mucho color, este... Mucho juego. Mucho juego, mucho baile. Ellos son representantes de los cómicos. Que te habla, Kike, Enrique Dubor, Matías, Alarcón. Y... Son hijos de... Están desopilantes. De grandes... De grandes, sí, instituciones. Sí, instituciones teatrales. Comediantes también. ¿Desafío hacer algo de Shakespeare para el actor? Porque me imagino que debe ser medio un desafío. Sí, por ahí uno como que se mete... Se pone mucha presión con el Shakespeare. Si sube, voy a hacer un Shakespeare. Este es mi segundo Shakespeare. Hice hace dos años Romeo y Julieta. Y ahora me toca Sueño de una noche de verano. Y como que lo encarás más relajado, sin tanto rollo. Son obras... Esta comedia no resultó ser tan compleja. Es como si hubiese estado escrita ahora. Vos te pones a pensar y decís... Esto se escribió hace 500 años. Sí, sí, sí. No, vos decís... 450 años. Y es como si fuese escrita ahora. Es un humor... Además, ¿cómo flasheaba? Cuando vas a ver las obras decís... Mirá el tiempo, no había celulares. No había nadie. Sin embargo, está... Como si fuese ahora, ¿no? Sí. Era teatro popular. Sí. Era teatro muy popular. Tiene un humor, inclusive... Hasta chavacano. Por él. Sí, sí, sí. Pícaro. Sí, pícaro. Pícaro. Muy pícaro. Aparte que la traducción está hecha al 100%. Sí, sí. Es directa. Directa. Generalmente le sacan los chavacanos, le sacan partes que le traducen. Pero acá... Fuimos directos. Es que claro, cuando lo hacen capaz más convencional, le sacan las partes chavacanos. Una cosa que me di cuenta, viendo algunas adaptaciones, leyendo, que se ponen a explicar un poco el chiste en castellano. El tipo escribía muy directo. Claro. Muy directo y iba a... Apelaba a la clase baja, a los aristócratas, todo mezclado dentro de una misma obra. Bueno, están los artesanos, los cómicos, después está la realeza, están las hadas. Es la primera vez que en teatro Shakespeare mete ese mundo de fantasía, de hadas. Nunca nadie había metido hadas en una obra. Era como medio visionario, era un tipo... Un visionario, un adelantado. Realmente, un adelantado. Son esos tipos que ya nacen con eso y que, mirá vos, 500 años después, 400 y pico años después, estamos hablando de él y estamos haciendo su obra. Sí, totalmente. Y no te obliga a que pienses como él. Claro. No te da cátedra. Te ofrece todas las posibilidades. Y vos podés ir pensando y eligiendo. Yo creo que es uno de sus secretos porque hay tantas interpretaciones posibles. ¿Ponen ustedes algo de lo suyo o respetan mucho eso? Sí, pero el mismo texto los va alimentando, creo yo. No sé, yo estoy dirigiendo. Claro, vos diriges. Sí, el mismo texto te permite, te da como una posibilidad de juego muy grande el texto. Y después está la libertad que te dé el director para a eso sumarle un poquito más, poder zarparte un toque, frenarte cuando te estás yendo demasiado. Pero es muy amplio lo que podés hacer. Sí, aparte, para mí es mi primer Shakespeare y venía con esto que decís, bueno, el miedo. Pero me parece que la libertad que nos dio James y cómo se ensayó fue como una obra más para mí. Todos esos miedos que tenía no eran nada. Toda la familia puede ir a verlos, lo va a disfrutar, se van a divertir, la van a pasar bien. ¿Qué día, qué hora, chicos? Martes, 21 horas, en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo Tealvear. Santa Fe callado, a una cuadra, dobla a la derecha, en Rodríguez Peña, ahí está el teatro. Ahí está el teatro. Una sala hermosa. Entonces, martes a las 21, en el Teatro de la Comedia, van a poder disfrutar. ¿Es en la sala grande? En la sala grande. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, muchos éxitos. ¿Cuánto dura más o menos? Dura dos horas. Cerca de dos horas. Sí, sí, un poco menos de dos horas. Para ver si llego, porque yo entro acá a las 12 al aire, tengo que estar a las 11, más o menos. Pero veniste. Llegás, llegás. Tengo ganas de ir, me la vendieron muy bien, me dieron ganas de ir. La hacemos rapidita ese día que les subí. La hacemos rapidita. Es piso impuntual, si voy a ir más de 10 a las 11, me liberan y ya puedo venir para acá. Si les queremos agradecer a Lourdes. A Lourdes, ¿viste lo que les dijo? Buenísimo lo que les dijo. ¿Dijiste gira? Sí, gira. Bien, vamos, Lourdes. De seguís acá a tocarla, por favor. Lo importante es que a mí me gusta mucho la cultura. Y hay muchas personas que piensan que no es así. Yo creo que la gente quiere a la cultura. Sí. O sea que van a llenar impresionantemente. Van a llenar, aparte es una obra de teatro que deja algo, ¿no? Uno se lleva en el corazón algo. Porque a cada uno le toca lo que le toca, ¿no? Entonces uno agarra de uno, de dos, de todos. Pero también vi que esto va a durar mucho tiempo con ustedes. Así que empiecen a llevarse bien. Ya lo llevamos. A ver, una cartita. Una cartita más. Mostrás el pelado. Al pelado, sí. Una fea, por el cámara nuestro es el pelado. Para empezar hay dos coronas. Pueden llegar e ir a Londres. Miércoles. No. Yo a Londres no voy. Chicos, anótense. Anoten. Vayan anotando. Yo la gente con el cielo lo iba a anotar porque como no creen, ¿viste? Pasaporte al día tenemos ahora. Chicos, pasaporte al día. Vayan a sacarlos. ¿Saben por qué? Dije, ese país, por dos coronas. Acá hay una mujer sentada en una puerta con doble corona. Toma. ¿Qué quiere decir? Que van a tener dos premios. Bueno, a ver, una más. Excelente. Mucha gente. Chicos, después la llaman. Ojo que mucha. No, los iré a ver, ¿eh? Porque es un regalo para el alma. Sí. Una más. Bueno, una más. Ah, mirá. Esta carta también la voy a leer. Quiere decir que esto lo hicieron a pulmón. Desde la nada empezó. Exacto. Porque hay muchos que empiezan con dinero, con un montón de cosas. Esta carta habla. ¿En serio? Sí, sí, sí. Esta carta habla. Pero a eso es importante. No, pero es... Bien a pulmón. Chicos, no se equivocaron. El amor. Papá. Esta carta es un... Este teatro es un himno al amor, ¿eh? El amor es algo que está siempre. Para el que está solo, para el que quiere ir. ¿A qué hora van a estar a la tarde? 21 horas. 21 horas. 21 horas, dos martes. Además, las personas que están solas, que vayan, ¿eh? Porque, bueno, se va lleno. Yo no la vi la obra. A lo mejor van solos y se van a acompañar. Pero claro, el de al lado. Pero bueno, felicitaciones. Buenas cartas. La primera carta que salió, éxito en las boleterías. Así que... Gracias. Gracias. Un aplauso, Lourdes. Un aplauso a los chicos. Gracias por venir. Ahí vamos. Hasta el martes voy a verlo. Marte voy a tratar de estar ahí así. Tengo que llegar acá a las 11. Hacemos pausa cortita y ya volvemos al living.